¿Qué es la educación pública? ¿Qué es la educación pública? No estamos planteando la gratuidad, tampoco estamos planteando la salud lo mismo, porque exactamente aquí lo que se trata es de financiar derechos fundamentales. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que la radicalidad no corresponde a las propuestas que nosotros estamos haciendo. La radicalidad corresponde a la situación que estamos viviendo. Lo radicalmente absurdo, lo radicalmente oscuro y negro es que este país no tenga ni un solo derecho consagrado. Nosotros ni siquiera estamos planteando reformas radicales. Estamos diciendo, mire, bueno, en Chile cualquier cosa es radical, porque resulta que el mínimo derecho a otorgárselo a las personas es radical. Pero estamos planteando que sabe que el derecho a la educación es universal. Está en Estados Unidos, está en Europa, está en Alemania, está en América, está en todas partes, menos en Chile. Eliminación progresiva del lucro. Eliminación progresiva del lucro. Ni Eduardo Frei aplicaron la ley en cuanto al lucro de las universidades. Si la ley está vigente, no la aplicaron. El comando de Chile el fin de semana dio una propuesta en materia de educación, ¿cierto? ¿Tú qué opinas sobre esa propuesta y cómo crees que deberían estar haciéndose las cosas? Mira, seis años de partida es ridículo, porque el gobierno dura cuatro. O sea, le van a enseñar el cacho al otro. El cacho se lo van a dejar al otro. Además, ellos lo esperan financiar con impuestos a los profesionales. Es que es absolutamente descabellado. ¿Hasta cuándo insisten? ¿Por qué no quieren tocar a las multinacionales que se roban el cobre en Chile? ¿Por qué no quieren tocar a las empresas que no pagan impuestos en Chile? Esa es la forma que hay que financiar. Pero la pregunta es, ¿por qué no quieren? Porque tienen compromisos, pues. Porque ellos son parte. Mira los directorios de las empresas privadas, de las multinacionales, cómo están funcionarios de la concertación, del Partido Socialista, de la democracia cristiana. Están absolutamente involucrados. Son parte de. Lo financian ellos. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer la concertación hoy día? Acomodar un proyecto, ponerlo, que parezca que quieren educación pública gratuita, pero en el fondo no lo van a hacer. Y están planteándolo en seis años. Es absurdo. Eso tú lo puedes hacer en un año. ¿Por qué no lo hacen en un año? Porque tienen que hacer transformaciones profundas. Y además ellos juegan con otra cosa, que es absolutamente inescrupulosa. Entonces, bueno, yo voy a hacer educación pública gratuita. Y entonces voy a firmar un proyecto y lo voy a mandar al Parlamento. ¿Y qué creen que ustedes van a pasar en el Parlamento con ese proyecto? Lo van a hacer picadillo. No van a servir para nada y van a terminar con un proyecto relativamente acomodado a los intereses de la Alianza y de la concertación. Además, hay militantes, autoridades de la concertación que tienen colegios, que lucran. Entonces, francamente, ellos no tienen ninguna posibilidad real y honesta de hacer en Chile la reforma educacional que está pidiendo el país entero.